Mi nombre es Susan Cabella, tengo 20 años, estudio Biología y en La Justa voy a participar en el relevo de 4x4. Sinceramente me siento bien orgullosa de participar en La Justa y representar la institución, ya que sinceramente es bien difícil y complicado ser estudiante atleta en el colegio y el poder representar y ver mis frutos en La Justa me llena de mucho orgullo.